Papi, si el creador pintó el lago, el sol y el mundo Dime, ¿quién pintó el amor en tu corazón? Tú mi amor, con cada sonrisa tuya Una caja de que lloras, papi me vas a comprar Porque yo quiero pintar paisajes de mil colores Tendrás que borrar la guerra, tendrás que pintar la grisa Dibujando una sonrisa en los niños de mi tierra Una caja de creyones, hijo te voy a buscar Para que puedas pintar paisajes de mil colores Tendrás que borrar la guerra, tendrás que pintar la grisa Dibujando una sonrisa en los niños de mi tierra Si el lago vas a pintar, que sea el color más bonito Para que el manto bendito te quede azul como el mar Píntame en el horizonte, pintame la luz que avanza Como la luz de esperanza que hay en nuestros corazones Una caja de creyones, hijo te voy a buscar Para que puedas pintar paisajes de mil colores Tendrás que borrar la guerra, tendrás que pintar la grisa Dibujando una sonrisa en los niños de mi tierra Una caja de creyones, hijo te voy a buscar Para que puedas pintar paisajes de mil colores Tendrás que borrar la guerra, tendrás que pintar la grisa Dibujando una sonrisa en los niños de mi tierra En el cielo dos estrellas, una grande y otra chiquita Que sean la virgen chinita y el niño que está con ella Pinta el sol, pinta el sol que sea gigante Pintando con amarillo Y también un pajarillo junto a una paloma blanca Una caja de creyones, hijo te voy a buscar Para que puedas pintar paisajes de mil colores Tendrás que borrar la guerra, tendrás que pintar la grisa Dibujando una sonrisa en los niños de mi tierra Si a mami vas a pintar, que sea con manta guajira Una caja de creyones, hijo te voy a buscar Para que puedas pintar paisajes de mil colores Tendrás que borrar la guerra, tendrás que pintar la grisa Dibujando una sonrisa en los niños de mi tierra Si a mami vas a pintar, que sea con manta guajira Que ella del cielo te mira, seguro le va a gustar Y ahora déjame llorar, aunque esta lágrima mía Empañará la alegría del rostro de tu mamá Una caja de creyones, hijo te voy a buscar Para que puedas pintar paisajes de mil colores Tendrás que borrar la guerra, tendrás que pintar la grisa Dibujando una sonrisa en los niños de mi tierra Una caja de creyones, hijo te voy a buscar Para que puedas pintar paisajes de mil colores Tendrás que borrar la guerra, tendrás que pintar la grisa Dibujando una sonrisa en los niños de mi tierra Tendrás que borrar la guerra, tendrás que Latar, Volldrunca Tendrás que borrar la guerra, tendrás que pintar la stranger Tendrás que borrar el